Luego de este movimiento gospel esta noche, viene el plato fuerte. The Lion, Kenke, Omanito, el papá de todos los pollitos, Alberto Celis Vélez. Hace presencia en este décimo Celis Cusmas, en compañía de su hijo Jaime, abrazados a sus guitarras. Pionero de la música en vivo en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El joven o el viejo, cumple 83 años mañana, pero toca esa guitarra como si aún tuviera los 15, con que amenizaba las fiestas en la isla. Para todo el público afortunado presente, Alberto Celis Vélez interpretará Un Pasillo y Feliz Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!